Su nombre es Cristo Jesús. Queriendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Escucha bien. Escucha bien. Escucha bien. Queriendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Escucha bien. Escucha bien. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente que no cesará. Nunca cesará esa fuente. Escucha bien. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Cuando tengo que estar aquí, que esta noche están tomando de esa fuente que no cesará. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!